¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos chicos de nuevo a OnePacer! Hoy veremos el capítulo 950, o sea, estamos ya a 50 más de los 1000. En el 1000, tío, petará el mundo. En el capítulo anterior ocurrieron cosas muy épicas, muy épicas, así que este no puede ser menos, o sea que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Capítulo 950! ¡Sharirán! ¡Guinbei! ¡Guapísimo! ¡Vuelve ya, hostia! Algún día coincidirá y volverá. ¡Ey! ¡Ey! ¡No pienso mirar qué es lo que veremos hoy! Os juro que el próximo domingo lo limpio. No, 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 lo juro. No lo voy a hacer. ¡Y ya está ya, chavales! Dreaming on... Mugen toto hiru hiru ken koto ágete wow 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 wow... ¡Es que es guapísimo este hombre y hostia! Como todos sabréis, chicos, en el vídeo anterior, el cual tenéis como siempre, por aquí arriba vimos como Luffy puso el rabo sobre la mesa... nada que lo puso por fin consiguió que los presos se tiran cuenta que aún había esperanza y titulo y no voy a mirarlo y eso que había esperanza y por fin luffy udon se ha... algo así ha dicho por fin hizo ver a los presos que aún hay esperanza para reventar a kaido esa es hostia a ver es que luffy de verdad que una sacada de rabo increíble pero tiene un veneno en el cuerpo el cual chopper espabila a curarlo está hecho mierda ya es verdad es verdad que conseguirá escapar también por favor que escape por dios y que le ha pasado tío ojalá consigan un remedio o algo para que van a ser normales por lo menos parece que ya se acuerda de kit parece vamos kit eres libre hostia vamos no dudes y tú vas con él y luego cuando aparezca también se va a unir fijo sabe que con él tiene más que no cuela tío no cuela no creeré caros que se los de la alianza anterior se la liaron pero luffy distinto bueno al fin y al cabo van todos contra contra el mismo el enemigo de tu enemigo es mi amigo ahí está el magnetismo de justas captain kitto va a hacer un pedazo brazo chaval es que la han torturado le han hecho de todo eh y ahora por fin podrá escapar vengarse y hacer lo que les haga de los cojones chocolate que traición tío que traición es que está encima está cabreado y con razón y con razón grande kitto grande ahora vengate de los que pillas a todos matarlos a todos ojo a lo ha soltado a nos ha quedado ya con el brazo normal suyo iremos por nuestro lado bueno como hostia se me acaban de poner los pelos de puta punta tú sus compañeros algunos de ellos no pudieron esperar 10 años más y fueron ya hostias hay la hostia claro es que en 20 años es que claro cree tú en eso encima se hacen viejos y se aprendieron la paciencia y fueron ya fueron a morir literalmente pero tranquilos que os vengaremos ufff es que hijos de la gran puta tío es que merecen morir cada uno es más morirán cada uno de ellos cada uno eh ni uno se va a salvar ni uno es cierto pero es que llega un punto que no no puedes más tío al menos déjanos morir a ver yo lo entiendo eh yo lo entiendo o sea llega un punto que la desesperación puede contigo también es eso creo que saben perfectamente que que no pueden matar a kaito no pueden y lo saben ojo abandona tu nombre y sé como un niño salta sin pensarlo es lo que significa esa palabra vamos que le suda la polla a la vida claro él quise evitarlo pero es imposible no puedo hacer nada y murieron lógicamente y eso sus almas o algo así parecen como almas puede que sea a los barcos son ellos que van hacia vale 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 pensaba que venía alguien sabes es que ellos básicamente refieren morir de pie a vivir de rodillas básicamente y él esto lo vivió porque él no pudo viajar en el tiempo y lo vivió todo y sufrió un silencio 20 putos años hay que decir que bueno tío fueron todos a morir tío fueron todos ya lo puede evitar o sea el 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 resentimiento suyo la impotencia tiene que ser increíble dios chaval y esto ha pasado ya hace 10 años tío algún sentido quiero que te diga yo el sentido por luffy por nada más y nada menos que eso por luffy porque si fue hace 20 años fue más o menos justo cuando nació luffy porque luffy tiene ahora 20 años o 19 es igual o 18 me suda suda que está por ahí está está tío el deseo de venganza de odio de desesperaciones de este hombre creo que son más fuertes que las de cualquiera tío no tengo motivos para desconfiar del señor dentro de ocho días en la noche del festival de fuego el no en nombre que es aquí ascenderemos para acabar con las vidas del pirata caído y el show no lo hice hay que reventarles pero que sufran y que 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 mueren que que todo tío los que tengan esa terminación que me sigan vamos hostia dios esta mirada que bueno pero te apunta tanto tanto tiempo esperando este día y por fin ha llegado tío el día en que iremos todos se ha por caído vamos hostia que es que para que hemos sólo ha pasado nada ahora hace 20 años somos más fuertes que vosotros hombre más viejos y más fuertes habría que verlo viejos tío hay que al fin y al cabo son amigos tío una amistad que dura más de 20 años aquí no sabían que era un pirata no lo sabían luffy luffy traicionaros no tenéis ni puta idea que eres no tenéis ni puta idea ahora no se hacían de lucio que se ha demostrado ya que que quiere que tiene dos huevos que 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 ostia que está de su parte nos falta algo hola 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 que depresión eso le ha dolido eh madre mía como está chaval estás está casi igual está casi igual con cuando dejó de comer allá en whole cake pero ahora está envenenado que es peor todavía está vivo de milagro por supuesto no esperaba menos de choppaemon desde cuando piensa luffy en las consecuencias de sus actos nunca duele mucho así que duele para que el luffy diga que le duele mucho pero se ha demostrado ya que es de fiar bueno es que realmente con con todo lo que ha pasado es normal que no confiar en un pirata aunque haya demostrado que eres un verdadero idiota un cobarde un enclenque un deprimiento de todo esto ahora no entiendo por qué dice todo esto ojo que no le pego a otamai menos mal dios le pego a otamai y le reviento el pecho pero por qué le dice esto ahora luffy no entiendo exacto pues demuestralo pues ve momo que vaya claro si lo ven a él les dará el empujón que les falta no vamos es el momento de aparecer ojo luffy se pone de pie si está está si no se aguanta del pie el pobre que hace esa roca para que date prisa le va a hacer salir a la fuerza a quien crees que están esperando de esperar a ti es que realmente tiene muchas razones tiene muchísima razón madre vamos diles vamos díselo diles quien eres díselo esta música no esta música no que me muero tío te lo juro que cuando se pone la piel de gallina espectacular mejor que esto esto no enfoca la mierda pero ahora sí esto es lo que le faltaba ver se arrodillan tu cual loco se están arrodillando lo reconocen esta era lo que esto era lo que les faltaba para volver a tener esperanza claro lo que nos faltaba era un sueño lo que hay más allá de la batalla no me ven a mí todos están viendo a mi padre ese hombre es este hombre era un crack tío seguro hemos visto muy poco de él pero estoy segurísimo que era un dios al que admirar tío no huyas ten huevos coño eres el hijo de orden loco que es el puto hijo de orden demuestra los cojones que tienes y revienta el hijo de puta ese no temas claro que no hostia vamos dilo escuchenme todos se viene chavales se viene esa es demuestra lo eres el puto hijo de orden hostia eres el puto hijo de orden lo que pasó aquel día en el castillo de orden salí de viaje en busca de aliados junto a quien uno y los demás puto flamingo que no podría haber vuelto se le ayuda de luffy y los demás que conocí allí aún no tengo la fuerza suficiente pero los vencer a todos a cualquier costo a cualquier precio para hacer la realidad necesito aliados que piensen igual necesito ayuda de todos ooooh hostia recuperar guano te lo juro la piel de gallina por todos lados que es que hasta el caballo la muerte de barrio eh macho hostia soy el heredero de mon de guano soy el heredero KOSUKIMA MANOUSUKE ESTROLAZARSE ESA ES VAMOOOOOOOS AHORA SI HOSTIA JODER QUE EPICO también está llorando madre mía tío madre mía por fin ha demostrado quien es tío por fin ha demostrado que es el puto hijo de orden hostia esa es ya está ahora mismo ya está todo en marcha está todo listo solo queda actuar y vengarse y reventarlos y todo tío y todo DIOS MIRO QUE CAPÍTULO hostia JODER guau 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 espectacular o sea que no sé no sé cómo describirlo o sea ganas de gritar ganas de reventar ganas de 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 todo de todo de todo el anterior fue fue muy épico por por luffy por la sacada de rabo pero este ha sido épico emotivo ha sido la gota que colma el vaso por fin momonosuke se ha dado cuenta de que a él lo necesitan más que a nadie o sea es el puto hijo de orden y es el sueño que les hacía falta después de la batalla y por fin ha demostrado que existe y que está todo en la mano suya para hacerlo y mira 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 quiero que pasen 8 días ya 8 días van a ser 30 capítulos pero algún día llegará ese día y mataremos a kaido a origin y a mi puta madre también también ahora mismo está todo carrileado para que en cualquier momento empiece la gran guerra una guerra que creo que será yo más fuerte que la de marineford seguro solo falta aquí la puta armada y ya a tomar por culo guano pero todo guano eh osea todo guano se hunde esto va a ser muy épico bueno chicos no olvidéis dejar ahí un me gusta que me apoya un montonazo suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo y sígueme en instagram twitter y facebook chicos todo en la descripción al igual que mi discord y nos veremos pues el miércoles con black clover y me voy un poco a a la mierda me voy a la mierda KOZUKI MONO NONO SUKE Música 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 Música